El café del Salón Macarri, te lo juro. De verdad, a ver un momento. El café del Salón Macarri. El café del Salón Macarri. Y esta mujer, ¿dónde se ha metido? Pues, estará haciendo tiempo, supongo, para que no se den cuenta de que entro ella. Supongo. Yo por eso me saco el café. Tengo comida de sobra. O sea, esto de tener a Don Chilo todos los días vendiendo comida. Y el pobre hombre no da abasto. Ya tiene la lista de comida casi vacía. ¿Es así? Sí, 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 que ahora solo les queda mocedón. Joder. No sé si habrá respuesta ahora, pero... A ver, me alegro porque le está yendo bien. Y quiera que no me alegro, pero madre mía. Por cierto, me han comentado que hay una periodista. ¿Os fastidió? No... Bueno, sí, creo que me suenan, pero ayer es que he estado un poco... ¿sabes? Bueno, si no os ha ido a entrevistar a vosotros, queréis la principal comidilla de Valentine, entonces... Quizá no quería molestaros o algo. O sea, a ver... Espero que sea eso. A ver, sí que me encontré una señora. Tenía un acento así como... Como de comer bagueto. Ay. No, más franceses, no. Bastante tengo con Sandenis. Bestia... Aparte, bestia bastante... Por el estilo, así que... Solo que, bueno... Estaba cargando cubetas de agua para... Para lo de ayer, ya me entiendes. Hmm, entiendo, entiendo. ¿Damos una vuelta por la tienda de ropa a ver si...? Es que ya me preocupa la chica. No, a ver, si salir no ha salido de... ¿Sabes? Claro, a ver. Pero es que no sé si es tan efectivo eso de entrar a la tienda de ropa y salir... ¿Sabes lo que te digo? Eh... ¿Cómo? Pues que el modista le va a acabar echando, va a decirle... Oye, señorita, ya va aquí... Pero... Pero si no ha ido a la tienda de ropa todavía... No, yo la he visto dirigirse, ¿no? ¿Ha salido de la peluquería? ¿Juraría? ¿Sí? 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 ¿Juraría que la vi salirse de la peluquería? ¿Cuándo? ¿Cuándo se acercaba Finn a darle a usted las cosas? ¿Por qué te hablo de usted? Yo creo que tenemos ya la suficiente, confío. A ver, en verdad sí, pero... Bueno, voy a ver si esta toma... Si ve más. Sí, sí, sí. Ya que... No. ¡Suscríbete! 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 Y no nos va a seguir una loca. Gírate. Hola, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, eh... ¡Hostia! No, 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 no. Perdón. Perdón, 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 perdón. He decidido tener que empezar a retar aquí a gente. No, 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 perdón, perdón, perdón. Me... ¿Dónde íbamos? Me encanta. Yo... Al lago, al lago de Ambarino. Vale, vale. Por favor, una vez fuera de aquí... Sí, ¿no? Bueno. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Se ha quedado, sí, sí. Se ha quedado muy maravilloso. La verdad es que sí. Creo que el pobre Ando posó... Oye, ¿dónde? No sé, ¿qué os pasa? Oye, ¿dónde cojones? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Oye, ¿dónde coño? Oye, ¿dónde coño? No preguntéis cómo coño se ha metido ahí. No, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque no lo sé. Oh, mira, Bacardi. Buena. Arriba de las manos, esto es un asalto. No, no, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos están asaltando. Abuelo, nos están asaltando. Abuelo, nos están asaltando. Ay, me va a dar algo. Bacardi. Digo provocándole un infarto a su abuelo y le dejo unos días en la prisión. No, el abuelo es fuerte, el abuelo es fuerte. ¿Qué tal están ustedes? No han sufrido ningún daño de lo que ha ocurrido, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Sí, dos, chido. No, yo no la conozco, por eso un gusto. Ya, ya la conocí, ya la conocí. ¿Sí? No vimos más que una mofeta. Vale, vale. Muy apestosa. Ah, bueno. Están robando puertas, ojo, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Ah, sí, hay un... Como que las puertas, nunca creo, se las están robando, ¿no? Se las están robando, ¿no? Se las están robando, me parece que hay un ladrón de puertas. Sí, a ver, es un poco raro, pero créanme que con lavarse un poco la cara, las manos y demás, empezarán de nuevo a ver que están reponiendo las puertas. Es que están renovando puertas, ¿saben? Ah, puede ser. O que llame la ve la cara un par de veces, pero puede ser. Básicamente. Puede ser, puede ser. ¿A dónde se dirigían? A buscar un par de cosas, básicamente. No, tengan con cuidado, entonces. Uy, qué sospechoso, ahí vuelven a la tabena con chingas, mato. No, olvídate, sí. Nos dejaron ahí con la intriga. No se preocupen. Sabran lo que necesiten. Suerte, suerte. Uy, vence. Sí, sí, sí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, manchal, que quiero, que quiero mis nietos. No, pero, sí, lo hago. Los tendrán, no se preocupen. Yo sí que sí, señorita Marcia. Ay, callate. Ya veo que lo que decía el seriódico de Davis, es decir, los chicos. Te obvio. Yo también te quiero. Ay, chilo. Verán, verán, verán. Que quiero mis nietos, dice el cabrón. Antes me los tiene, me tienen que hacer tía, que yo dar mis nietos. Estás tú. ¿Qué? ¿Qué no? Yo sé que hay uno, ahora mismo que te pondrían, para muchos troncos, como te dijo el tonto ese. Cateri. ¿Qué? Que me salgo del papel, Cateri, por favor, cállate. Prefiero la original. A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!